Como violación de lagunas, a mí me enviaron las lluvias y me padearon con tuta, y me siento muy orgullosa con el corazón de mi pueblo, pueblo de artesanos y poetas. Donde lo que canta es la música, yo soy Gemma, la de Flama. Yo soy Gemma, la de Uruapaní, tengo el corazón que es despechada porque soy general doctora del occidente de México. Son mis ojos como lagunas y mis cabellos son castallos, pero corren en mis vellas, sí, cromosomas de Tarasco, pues. Son mis ojos como lagunas y mis cabellos son castallos, porque la humedad es mi cuna, como la gente entre las ruas. A mí me arrullaron las lluvias y me padearon con tuta, y me siento muy orgullosa con el corazón de mi pueblo, pueblo de artesanos y poetas, pueblo de pideco sin música. Me enamoraron los pueblitos, los vestidos de las Juárez, y me están las balonas que cantan en tierra caliente, pues. Habla lenguaje de pájaros, este pueblo de poetas. Y si quieres un romántico, vente a buscar mi tierra, Rafael. Porque la humedad es mi cuna, como yo nací entre lagunas. Y si quieres un romántico, yo nací entre lagunas. Y si quieres un romántico, yo nací entre lagunas, y me padearon con tuta, y me siento muy orgullosa con el corazón de mi pueblo, pueblo de artesanos y poetas. Donde lo que canta es la música. Y si quieres un romántico, yo nací entre lagunas. Yo soy Gemma, la de Urrapan. 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 Porque la humedad es mi cuna, como yo nací entre lagunas. A mí me arrullaron las lluvias, y me pavadearon con frutas.